La vida es un poco de camino, tan difícil es en el amor Tú vayas con él, mientras me suena la cruz Quieres que vuelvo de Calambo, pero con la luz de mi amor Quieres que llamamos Para Cali, para Cali, dice, para Mochito Si se llego a cumplir, con mi pecho de dolor Por alguien que nunca me pongo, que nunca te correspondió Mi pecho de dolor, con mi pecho de dolor Mi pecho de dolor, con mi pecho de dolor Mi pecho de dolor, con mi pecho de dolor Tú lloras por él, mientras me lloro por ti La vida es un poco de camino, tan difícil es en el amor Tú sueñas con él, mientras me suena la cruz Mi pecho de dolor, con mi pecho de dolor Tu sueñas con él, mientras me lleno de calambo Te importante mi amor, que te amo Dice ¿Cómo te gusta? Dice Al amor ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno!